Sorpresa en el panel de Ángel de Brito, la hija de una integrante del Dream Team de Angelitas quiere ser hermanita. Todas son incógnitas en torno al debut de Gran Hermano, luego del fenómeno que fue la edición 2022 que recordó los años más brillantes de la televisión. Y luego de que Santiago del Moro negara en LAM el dato que había dado Marina Calabró sobre el arranque retrasado del reality, una de las angelitas revolucionó al panel. Marzo nunca fue una posibilidad, febrero quizás sí podría ser. Hubo una cuestión de las elecciones y ver qué pasa con el final de año. Se ha dicho de todo pero todavía no tengo la posta, dijo del Moro en móvil con el ciclo de América. Al retomar en el estudio, Maite Peñóñori, la sexta angelita oficial, indicó que se sabía que los castings estaban avanzados. En ese momento, Fernanda Iglesias interrumpió con data fresca sobre la selección de participantes, Te confieso algo, Ángel, mi hija se anotó en el casting. Dios quiera entre, completó Iglesias, entre risas y en medio de la sorpresa general por el deseo de Emma, la hija de 18 años de la periodista, que la acompañó en su experiencia laboral en España que terminó antes de tiempo. Igual, ahora está trabajando y estudiando, no sé si ahora quiere. Pero sí quería cuando estábamos en España, agregó la panelista, al referirse a las ganas de su hija mayor de convertirse en hermanita, y seguir los pasos de la mamá en uno de los programas más vistos de la tele. Como sea, todavía no hay participantes definidos para la nueva temporada de Gran Hermano. La cual, a la luz de lo que anticipó del Moro, podría empezar antes de lo informado por Calabro, que fijó marzo como el mes del debut, dado que GH Chile se alargó. Gracias por ver el video.